No tendré que derrotarte ¿Con qué quieren interferir con nuestro deber? ¡Yahora! ¡Comiense a disculparme por favor! ¡Eso es todo su poder! ¡Desaparecete! ¡Desaparecete! Creo que ya es hora de terminar con esto ¡Invenciles que podrás ganar pero me apuren! ¡¿Te confiaste?! ¡Muy también! ¡Maldito! ¡Maldito! ¡Oh no! ¿Quieres comer? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Maldito sea todo! ¡Ese es todo tu poder! ¡No escondes! ¡Maldito! ¡Gracias! 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 ¡Es hora de acabar con esta pelea! ¡Gracias! 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 ¡Cambiaré el destino! ¡Será tu fin! ¡Maldita la patita! ¡Nueve! Déjame decirte que yo sobresalgo en el poder